Gracias por acompañarnos aquí, en La Burbuja. Como productor de esta película, esto es lo que espero de ustedes. Los actores son animales. Ustedes son domadores de animales. A veces querrán jugar con ustedes, y a veces arrancarles las bolas. No hagan caso a nada de lo que digan. Son mentirosos. Sobre el ejército secreto. El ejército de los doce monos, ellos han extendido el virus, por eso estoy aquí. Tengo que encontrarlos, es mi misión. Tengo que localizarlos, porque tienen el virus en su forma pura, antes de la mutación. Cuando los localice, enviaré aquí a un científico. Ese científico estudiará el virus. Luego, cuando vuelva al presente, él y los demás científicos prepararán un remedio. ¿Por qué las teorías de la evolución son la excusa perfecta por hacer una limpieza racial? ¿Por qué los animalistas, y la progresía en general, defiende el igualitarismo animal, en el que, por supuesto, está incluido el ser humano? Porque, a priori, desprecian el alma, que es el verdadero signo espiritual que nos convierte en seres hechos para la eternidad, y lo que nos distingue definitivamente del resto de los seres vivos que no la tienen. Es una cualidad espiritual propia del ser humano, lo que le concierne una naturaleza racional, y que, gracias a eso, nos permite conocer y saber. Es decir, somos poseedores de una naturaleza intelectual y lógica, lo que nos convierte en buscadores de la verdad, porque somos capaces de razonar secuencialmente. Hola, ¿qué tal? Ante nada, quisiera disculparme por mi afonía, pero debido al tema que es importante, decidí hacerlo lo antes posible, y el tema es el virus del mono. Bueno, nos vamos a guiar sobre psicografías de Paranzini, nos vamos a guiar como nos fueron inculcando desde el cine, desde los medios, desde las diversiones, el tema del animalismo, el tema del mono, el tema del virus del mono. El antiespecismo corre el riesgo de deshumanizar a los humanos, al humanizar a los animales. Hay que acordarse que una hembra de chimpancé, incluso en sus funerales, iba acompañada de la bestialización del africano, justificando su serurismo. Al querer confundir lo animal y lo humano, las personas se alejan unas de otras. Pero, ¿a dónde apunta este virus? ¿Y por qué del mono? De acá entra la corriente darwinista, la nueva religión o la antireligión, para deshumanizarnos completamente y dejarnos sin trascendencia en esta vida. La teoría de darwin dejará de ser, porque se sabrá que el hombre viene de los planetas. Pruébelo. Sabe igual que el cerdo. Está buenísimo. ¡Oh, Mino! ¡Eh! ¡Le, le, le! ¡Clapale a mechipachipap! ¡Míralo! Son como jodidos monos. ¿Queréis oír hablar al mono? ¡Sí! ¿Jeffrey? ¡Jeffrey, sé que eres tú! ¡Reconozco tu voz! ¡Es verdad! También estoy al corriente de tu loco plan. Me lo contó esa señorita. Ya no tengo el código, Jeffrey. Ya no tengo acceso al virus. ¡Demasiado tarde! ¡Demasiado tarde! Veamos algunas frases de este texto que es aterrador. Abruma ríos, marata. Soy el perdonado y vengo en pos del amor a Dios. Ríos malos desbordarán y darán hambre y ruina. Habitantes enfermos, muertes, pestes. Hay que dar curso a la caridad. Hay que hervir agua. Carnes animales peligrosas. Caerá el segundo milenio y con él los que creyeron cambiar al mundo despóticamente y los que usufructaron la ciencia caerán sin Dios porque le negaron. Las teorías de evolución de las que Darwin se convirtió en el valedor de su tiempo, gozando ampliamente de la aceptación social en el siglo XIX y mediados del XX, hoy en día tienen la excusa perfecta para hacer una limpieza racial de millones de individuos por una presunta superioridad natural. Chester Tom decía, la respuesta a cualquiera que hable de exceso de población es preguntarle si el mismo es parte de ese exceso de población o si no lo es. ¿Cómo sabe que no lo es? No nos enamiemos, el virus se llama a propósito. Esto hace que deshumanicemos al humano y humanicemos al animal, comparándonos con un chimpancé. Y se hace natural y lo vemos, por ejemplo, en películas. ¿Dónde estamos? Hagamos un repaso de nuestra información. Si los síntomas se detectaron por primera vez en Filadelfia el 27 de diciembre del 96, quiere decir que... Fue lanzado en Filadelfia seguramente el 13 de diciembre del 96. Y después fue detectado secuencialmente en... San Francisco, Nueva Orleans, Río de Janeiro, Roma, Kinshasa, Karachi, Bangkok y Pekín. En esta psicografía donde vemos el caos con muchos animales haciendo el efecto robo, el espejo, nos vamos a encontrar con esta imagen. La del mono, la de la viruela del mono. Asuntos secretos muy turbios. Y no solo con animales, también lo hacen con gente. Y no solo con animales, también lo hacen con gente. De hecho, escuché que los veterinarios ya van a tratar a las personas, así que eso sirve. Hay que acordarse del caso de Cecilia, la chimpancé que fue trasladada del zoológico de Mendoza a un santuario de Brasil para una vida mejor. Pues la justicia provincial hizo lugar a un habeas corpus y dispuso su traslado después de que se declarara al ejemplar sujeto de derecho no humano. Otro caso es el de la orangutana sangra, que alcanzó la fama mundial cuando en un evento sin precedente para la justicia argentina, la jueza porteña Elena Libertoni le otorgó la categoría jurídica de persona no humana. Y así al suman ese caso... Buena gente. ¿Qué tal todo? No puedo quejarme. ¿Habéis tenido movimiento? Bastante. Un grupo de monos, ladronzuelos y gritones han estado acosándonos estas últimas noches. ¿Tú crees que le conté lo del ejército de los doce monos, eh? ¡Es imposible! ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Patético. Inútil. Busilar. Anime falso amigo de los animales, te diré mi teoría. Cuando fui internado, mi cerebro fue estudiado exhaustivamente con la excusa de la salud mental. Fue interrogado, pasado por rayos X, examinado a fondo. Después cogieron todos mis datos y los metieron en un ordenador donde crearon un modelo de mi mente. ¡Sí! Usando ese modelo pudieron generar todos los pensamientos que yo podría tener quizá en los próximos diez años, que luego filtraron a través de algún tipo de matriz de probabilidades para determinar todo lo que yo iba a hacer en ese periodo. Así que... Ella supo antes que yo que conduciría al ejército de los doce monos a las páginas de la historia, porque ella sabe todo lo que voy a hacer antes de que yo mismo lo sepa. Esos morenitos. Mirad a esos monos. Son asquerosos. Estarían dispuestos a matarnos si tuvieran la ocasión. ¿Quién? Esos morenitos. No se puede confiar en ellos. Además, son todos iguales. ¿Sabes que ellos piensan lo mismo de nosotros? Vamos. Por Berner. Por Berner. Su majestad, le hablo a usted. Hoy hemos enterrado a un valiente, que vino a este país de chimpancés por sus buenas palabras. No voy a mencionar su nombre, no pienso mencionarlo, porque nunca lo escuchará. Su lógica asimilativa, el antiespecismo, corre el riesgo de deshumanizar a los humanos al humanizar a los animales. En 1738, en Londres, la humanización de una hembra de chimpancé, incluso en sus funerales, iba acompañada de la bestialización de un africano, justificando su servilismo. Al querer confundir lo animal y lo humano, las personas se alejan unas de otras. No voy a detenerte, solo quiero la información. Tener acceso al virus puro. ¿Virus? Sí, para el futuro necesito saber dónde está y qué es. ¡Ah, ya sé! Ya veo lo que pretendes. Es tu antiguo plan, ¿verdad? La perforación del planeta, y lo comprendo. Y entonces dijiste, sería fantástico que hubiera una bacteria o un virus que acabara con toda la humanidad y dejará solo a los animales y a los árboles. ¿Te estás intentando confundirme, no? Sí. Y yo te dije que mi padre era un famoso virólogo, y tú dijiste, oye, que fabrique una bacteria y la robamos. ¡Ah, zumbado, zumbado, qué razón tenía! Tienen mutaciones, vivimos bajo tierra. Ya está bien, Jeffrey. Te vamos a poner una inyección. Te he advertido. Tomas tranquilizantes voluntariamente. Seguro que te han dado algún sedante químico. ¿Drogas? ¿Qué te han dado? ¿Toracina? ¿Jaldol? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Conozco las drogas y las dosis, es elemental. Tiene cierto llamar por teléfono. ¿Llamar por teléfono? ¿Ese es por teléfono? Eso es comunicación con el mundo exterior a discreción del médico. Ah, no. Oye, si todos estos chiflados pudieran llamar por teléfono, podrían extender la locura a través de los cables telefónicos, meterse en los oídos de la pobre gente cuerda, infectarlos, locos por todas partes, una plaga. Venga, vamos. La verdad es que muy pocos... Muy pocos de nosotros somos enfermos mentales. No lo seas, por lo que yo sé, estás... Estás más loco que una cabra. Pero no estás aquí por eso. No estás aquí por eso. No estás por eso. Estás aquí por el sistema. Silencia, hay profecías y adivinaciones. Una peste que aniquilaría a la humanidad. Esa plaga apocalíptica es mucho más brutal que la realidad en una enfermedad virulenta. Ya se trate de la peste bubónica, la viruela o el... ¿Estás buscando una bacteria pura que acabaría barriendo a la humanidad de la paz de la Tierra? Voy a vacunarme enseguida. Voy a vacunarme enseguida. Hola. Doctora Rilly, me parece que ha dado mala fama a los alarmistas. ¿En serio? Seguro que hay datos convincentes de que el planeta no podrá sobrevivir a los excesos de la raza humana. Es verdad. Proliferación de armas atómicas, hábitos de alimentación incontrolados, contaminación de la Tierra, mar y aire, destrucción del medio ambiente. En ese contexto no es lógico que el pollito asustado represente la visión sana. Y que el lema del Homo sapiens, vamos de compras, sea el grito del verdadero humano. Las teorías de evolución de las que Darwin se convirtió en el valedor de su tiempo, gozando ampliamente de la aceptación social en el siglo XIX y mediados del XX, hoy en día tienen la excusa perfecta para hacer una limpieza racial de millones de individuos por una presunta superioridad natural. Acompañarnos aquí en La Burbuja. Como productor de esta película, esto es lo que espero de ustedes. Los actores son animales.